Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Roblox Estamos aquí en el escape de McDonald's Y pues... Pues como ahorita estoy solo No tengo ningún amigo Pero bueno Podemos estar aquí Creo que estoy solo también en el servidor Pero bueno Pues que se le va a hacer Estoy aquí jugando solo, como siempre Bueno, no importa Pero empecemos Les voy a decir que tal vez Siga volviendo juegos y esas cosas Pero... Pero solo O si no, con mi hermana O con alguien Pero pues, si no solo Así que aquí encima de las papas Papas, siento Ay Bueno Otra vez No sé No sé si este video va a ser muy largo Muy corto Pero pues no sé Dios, ahora Tal vez Suba videos de otros juegos Que no sean solo Roblox Si algún día Si algún día tengo apoyo Subiré más Cosas Y variedad Tal vez Tal vez Mañana No sé Suba otro video De otra cosa Que no sea Roblox Bueno Así que continuemos Así que pasó El primer nivel Para mi se me hace más fácil ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no? No No Si se puede Si se puede Vamos todos con sus manos arriba Diciendo Si se puede No, no creí Estas cosas no me gustan Soy muy malo en estas cosas Para de ver me voy a poner ahora sí Soy de persona Soy muy malo en estas cosas Soy de estas cosas Siempre pierdo Ay me estoy volviendo A ver por aquí Vamos Vamos Ah sí, 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 lo toqué Creo que sí lo toqué Bueno ahorita no voy a ver el vídeo Vamos, sí se puede, sí se puede No voy a estar, no voy a alegar Tranquilo, no voy a estar alejando Si me enojo, pues me enojo y punto Eso, eso, ya Primera Me quedé quieto porque pensé que había tocado Pero al final sí toqué Qué triste historia No, estaba aquí Aunque esta cosa es un poco retrasada Porque lo toco y Diez minutos después Reacciona Bueno, estoy un poco enfermito Tengo tos Un poco gripe Algún día mostraré mi cara No será hoy ¡Lo logré! ¡Sí! Apoyo ahí Quiero ver apoyo Los únicos suscriptores que tengo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Sigamos, sigamos, sigamos No hay que perder la fe nunca Nunca hay que perder la fe ¡Ah! Ya la perdiendo ¿Cuánto quiero decir algo? ¡No, bebé, coquí ¡No, bebé! ¡Ah, no se puede! Bueno, ya que ¡Eh! Vamos a ir Por acá Listo, sigamos Con los hielos Y la soda Primera persona Cuando me vea en peligro Voy a ser la primera persona Creo que resbalan Más ¡Oh! Bueno Si salto Si salto bien Llevamos 5 minutos de vida Sí, está bien Tal vez Queda un poco largo Si no me lo paso rápido Ah, no, no resbala Hace como una sensación que resbala ¡Ay! Estas cosas las odio Bien, bien, bien Bien Vamos Vamos Ya Y esto Trabajado mental Y estas cosas que tienen que ver con la precisión Porque yo soy muy malo Y más en celular Así que Hay que tener cuidado con esta cosa Vamos, vamos ¿Qué pasa? Aunque esto no sé qué sea Y es como hierba O algo raro Vamos ¿Cómo quiere que pase aquí? Imposible Vamos a hacer que esto no me mate ¿Me matas? No, no me mata Me mata Vamos, ya casi Ya casi Con lo largo que es esto Vamos Más rápido, más rápido Agilicemos la cosa Bueno Mejor Con paciencia, ¿no? Con la paciencia Me pasa Así es Es lo mejor Veo He decidido Pues no matarme Vamos, vamos Amor, tú puedes Vamos, vamos Ya casi, ya casi Bueno Digo, ya casi Pues para alentarme solo Ustedes con las manos Arriba Alguien se digan Samuel, Samuel Samuel Por favor Se los pido Algún día lo lograré Si no lo logro No me llamo Samuel Me llamo Benito Uy, parezco raro Parece que tuvieron mejor robo Si no puedo lograr Me salgo Y juego otro juego Y juego otro juego ¿Por qué parezco un ogro Cuando me muero? Ay, Samuel Con paciencia Con paciencia Vamos Si estoy haciendo mucho silencio Porque estoy súper concentrado En no matarme Y ser feliz Vamos, vamos Bueno No estoy hablando mucho Estoy concentrado Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Bien Lo logramos Uf Casi que no Bueno Ahora hay que pasar estas cosas Hamburguesas Por si esta es mi comida favorita Junto con la pizza Pero esta ya es un cliché Ay, me muero Bueno A por la papa No logré A ver, esta es No puedo, amiguita Lo siento Aquí está No, pues Pues no En todas se puede parar Pero Tampoco Si no es Pues Huelga Voto por la misma Pues como ya verán No tengo mucha suerte Y como un video solo es muy triste ¿No? Como no tengo nada No sé No sé No sé Esta Algún día Algún día Me saldrá La primera Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Me mato Esta Por la misma Esta Esta O la de nene Me muero Ay, mira Hay una persona Ay, se ha morido Vamos Ya casi llego Ya no voy a decir Por la misma Por la de la mitad Ven Vamos No voy a saltar La primera Pero te voy a morir Vamos Vamos Como en las pelotas No sé ¿Qué es esto? Ay, tampoco Esto se me da muy bien Y como yo tengo poca paciencia Me lo quiero pasar rápido Entonces Esto se me da muy mal Ya morí Aunque algunos Les aburrirán Pero yo También Que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Pero ¿Por qué se peca En el mismo sitio? ¡Ah! Ay, la señora Casi me encanta Buena señora O niña O niña Oh, no lo ve Otra vez Esto no Esto es como La mozzarella O el pepperoni Señora Me alcanzó ¿Cómo se le ataca Señor Noob En estas cosas? Señora No me deje Señora Daniela A ver si algún día La paso Porque me va a quedar Diez horas aquí Se murió Cuerpo de señora Quítese Ay, no puedo Ay, no puedo Y me muero Uy, parezco un perro ¿Qué es esto? Vamos, vamos No No, no Estas cosas son muy malas Ok Vamos Eso, eso, eso Ahí 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 Déjale Ajále Vamos Vamos ¡Ay no! Bueno, son dos ¡Lo logré! Checkpoint Vamos Ay, Dios santo Vamos, si se puede, si se puede Vamos Vamos, vamos, ya casi, ya casi Ya casi Vamos, si Vamos, lo logré ¿Qué? ¿Me morí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero llegué? ¿Pero llegué? Uy, me caí Vamos Ay, Dios santo Bueno Me quito Voy a cortar un rato Hasta que se cae Así que Nos vemos Ahorita eso Ya volvimos Bueno, ya pasé todo esto Se me había buggeado Porque ya llegué normal Y no me morí Pero bueno Digamos Cada vez más rara la cosa Voy a ir las finuras O la parte chiquitita Porque yo tengo poca precisión O sea, yo soy Un ser negativo ¿Entienden? No existe O sea, que ya no existe Pero bueno No puedo hacer nada Nunca podré hacer nada Pero esto sí Es muy largo Mejor no me confío Porque va a morir Va a morir Voy a morir Algún día No, no No te tires No te tires Uf No Ay, esto va a tardar mucho ¿Saben qué? Corté muerto Hasta que llegué Ay, Dios santo Bueno, gente Ya estamos aquí Les juro que me demoré Como unos 20 minutos aquí Pasando esta cosa Porque cuando ya estaba cerca Me caía Y si no se me buggeaba Y me moría solo Así que pues La vida es triste Muy triste Yo estoy feliz Ahora le hacemos A que me demote aquí Justamente Ahí está chiquitita Este creo que es el último nivel No sé qué nivel es Pero bueno Creo Tengo que Ay Ah, pues no Puedo alzar Muchos más Estoy siendo larguito El video Ahora pasamos entre quesos Tal vez me la pasó La primera Sí Está fácil Eh ¿Qué pasó? La cámara Listo En serio Apenas Si me hiciera morir Qué triste Güero Bueno Eh ¿Se acuerdan del video De Antes? Bueno La anterior vida Eh Voy a llenar El canal de mi amigo Que se llama ChiquiGamers Con Con X Al final Y pues Él sube contenido Pues de tarea De juegos De Football A veces Roblox Y a veces Hackeando cosas Pero pues No sé Si suba mucho eso Pero sí Sé que Él hackea cosas Pero sí Creo que es bueno Un buen amigo Y es buena persona Así que Yo aquí Promocionando canales Aunque nadie me sigue Así que pues Que ya se hace ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Te puede matar Un cuchillo Con el mango? ¿Con el mango De cuchillo? Gente Pues hubo Un problema Técnico Se me pasé Ese nivel Porque Tengo un problema Se me bullo Con eso Y camina solo No se estoy dando Porque si no Pareciera Bonita Y pues Me tocará Sola Vivir Con eso Y será muy difícil Aunque también Tendrá ventajas Creo yo No 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 sé Qué pasa Este video lleva 20 minutos Vamos Eso Eso Y lo más triste Es que no puedo Parar De ningún lado Para 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 Espera No ¿Qué haces? No 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 entiendo que es lo que pasa ¿Por qué te devuelves? ¿Qué está pasando? No entiendo Bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá Porque está súper bugeo No sé qué le pasó a mi A mi muñeco Así que, chao